¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy mía Juncal Solano y arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más. Y bueno, mi querida familia, les quiero pedirle su apoyo para compartir este video. Y es que en lo que va del sexenio van ya más de cuatro accidentes en helicópteros de la Marina, donde el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe un informe de lo que habría pasado con este último helicóptero donde se anuncia que se habría quedado sin combustible y algo ya no le cuadró a López Obrador. No hay que olvidar que las instituciones con las que hoy López Obrador se está apoyando para sacar al país tanto en temas de infraestructura como en temas de seguridad han sido tanto el Ejército, la Sedena y la creación de la Guardia Nacional, la cual, bueno, pues se busca ser incorporada a la Sedena para evitar lo que sucedió con la Policía Federal, donde, bueno, mismos gobernadores del PAN y MC reconocen que la Guardia Nacional, la Sedena y el Ejército reaccionan muchísimo más rápido que las autoridades del Estado. Sin embargo, nos traicionan en el poder legislativo votando en contra. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de esta investigación que ordena el presidente Andrés Manuel para realizar una exhaustiva revisión de qué está pasando con los helicópteros de la Marina. ¿Cómo es que el último que acaba de caer en Tabasco, donde tristemente se perdió la vida de tres elementos y con eso también se busca generar un malestar entre los marinos de que ven? El gobierno no los cuida, no les importa, porque empezaron a generar información de que no tenía combustible o no estaban dando combustible de calidad, a lo cual López Obrador dijo eso es falso. Se manda un muy buen presupuesto a la Marina y aquí hay gato encerrado. También vamos a hablar de este nuevo tren que estará conectando México, Estados Unidos y Canadá y cómo también, bueno, en Tula Hidalgo arranca otro megaproyecto de López Obrador porque es imparable y está tirando aceite, aunque la oposición diga que está chochando y es mentira. Así que si estás listo, te invitamos con ese poderoso like y dice así. Ustedes podrán recordar que este fin de semana, primero de octubre, López Obrador, bueno, pues mandó un mensaje en redes sociales diciendo que lamentaba la caída del helicóptero de la Marina, abrazo a los familiares de las víctimas donde tres personas habrían perdido la vida. Y que inclusive aquí podemos ver el video en estos momentos. Aquí lo estamos viendo. Y bueno, pues exactamente este era mi querida familia. El helicóptero, aquí vemos cómo va cayendo. Y esto habría sido en Tabasco, ¿no? Y aquí, bueno, pues graban esto que sucedió y que definitivamente, bueno, pues es tristísimo. Ahora vamos a leer, aquí lo estamos viendo, en lo que va de la administración de López Obrador. La Marina ya suma siete accidentes y 23 personas en lo que va de El Sexenio. En lo que va del gobierno de López Obrador se han registrado siete accidentes en aeronaves de la Marina. El más grave ocurrió el pasado 15 de julio tras la persecución de Caro Quintero, que ustedes lo recordarán, donde fueron más de 13, aquí dice 14 elementos quienes perdieron la vida. Y aquí vemos algunas fotografías del accidente, ¿no? Y bueno, pues aquí habla de que no podría decirse que es exactamente la marca del helicóptero porque han sido marcas distintas, ¿no? Y aquí el informe nos desglosa desde que llegó López Obrador los accidentes que han existido y también actualmente en 2023, donde estamos hablando que el último fue en Tabasco y hubo tres personas que perdieron la vida. Aquí hay un informe, un desglose, y esto lo saca una página que se llama elestadomayor.mx, un blog de información militar y seguridad nacional. Creo que eso es muy importante recalcarlo y vamos a leer un poquito de lo que se comparte en estos momentos. Bueno, estamos viendo en pantalla y dice La Marina Armada de México ha sufrido la pérdida de otros tres elementos navales en un fatal accidente aéreo del que solo conocemos las consecuencias, no sus causas. Es decir, está raro y entró la Fiscalía a investigar porque está muy sospechoso. Los tres marinos fallecidos de cinco tripulantes, aquí está la matrícula y la marca de la avioneta, caída el fin de semana en Tabasco, pertenecían a la quinta región naval encargada entre múltiples misiones, la de garantizar la seguridad en o la refinería Dos Bocas en fase de construcción. Entonces, estaban ellos revisando y cuidando la refinería Dos Bocas. Siguiendo con la información, tenemos que sus pérdidas se suman a las 19 elementos ya fallecidos en lo que va del sexenio y el más grande fue este con el tema, bueno, pues de Caro Quintero, que lo estamos viendo aquí en Pampaya. No puede señalarse una constante en esos accidentes fatales cuando la marca y el tipo de aeronave no son las mismas. O sea, aquí hay algo como que raro porque hay veces que tú puedes como institución demandar cuando las aeronaves salen mal, ¿no? Defectuosas. El día de Jalpan Sierra con lo de Caro Quintero, vimos que, bueno, un comandante, Miguel, se estrelló cuando combatía lo sucedido, pero ahí habían denunciado que solamente contaba con 250 litros de capacidad. También tenemos que el Capitán Machorro había grabado un video en el que se quejaba de que la CEMAR no estaba enviando a tiempo el combustible necesario para las misiones de combate aéreo a los incendios forestales. Horas después, la caída en tierra y terminaron, bueno, pues perdiendo la vida marino. Entonces, aquí se va desglosando poco a poco algunos casos. López Obrador, bueno, pues tiene que revisar los informes y el hecho de que le quieran echar la culpa a la Marina diciendo que no se está mandando el combustible necesario, pues definitivamente prende las alarmas porque el gobierno federal, desde el Ejecutivo, manda el presupuesto a estas instancias. Ahora, esto que están circulando de que no mandan el combustible es nuevo luego de los últimos intentos de confrontación que han buscado entre la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional para que se le voltien al proyecto de López Obrador tras la investigación de los 43, entre otros temas. Entonces, yo creo que sí es bueno que se investigue y que se dé a conocer qué es lo que está pasando. A mí también ya se me hace bastante extraño que López Obrador también sepa qué está sucediendo. Si hay mano negra, ya ha entrado la Fiscalía a investigar este último caso. Y repito, una constante sería, ok, son esta misma marca de helicópteros, algo que no es así. No todos han sido por falta de combustible, cabe señalar, pero ahora se está intensificando y la oposición está utilizando esto para matraquearlo y decir ya ni el presidente les manda combustible. Entonces, sí es importante canalizar esto, revelar qué está pasando y quién está detrás de todo esto o qué está sucediendo en realidad, porque al final, repito, son personas que están dando la vida por nosotros y definitivamente no se lo merecen. Tal es así que aquí lo estamos viendo en pantalla. En lo que va del sexenio de López Obrador, Semar ha hecho 4906 detenciones y decomisos de más de 187 toneladas de sustancias ilícitas desde que, bueno, los puertos están a cargo no de privados, sino de la marina. Entonces, vimos en Zapopan cómo estaban dando su vida por nosotros, cómo hay una rápida respuesta por parte de esas instituciones, pero también es importante que ellos se sientan seguros, ¿no? Respaldados, que creo que eso es primordial, para que puedan seguir rindiendo este trabajo a la patria y al pueblo. Porque al final, como lo ha dicho López Obrador, es un pueblo uniformado, pero ya llama bastante la atención qué está pasando, principalmente en la Sedena, una de las instituciones más cuidadas de nuestro país. Y, bueno, ya para terminar, me habían preguntado mucho y tenemos aquí que el tren transísmico va a tener una conexión desde, bueno, Canadá, Estados Unidos. Aquí tenemos cómo conectará también. Y, bueno, pues esto es lo que se busca, ¿no? Esta conectividad para poder potencializar todavía más el comercio y que de eso salga beneficiado Estados Unidos, Canadá, pero sobre todo México. Estados Unidos y Canadá en este momento también están adaptando su infraestructura ferroviaria a este gran proyecto de López Obrador. Pues, bueno, familia, con esto concluimos el video. Dejan en los comentarios qué opinan. Yo soy Tomía Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.